Querido Jesús, aquí estoy para hacer tu voluntad. Buscarte a ti y buscar a los que tú quieres es lo mismo. Me siento enviado por ti para anunciar a las gentes que tú los amas y los salvas. Esa es tu voluntad. Mal podría llamarme seguidor y apóstol tuyo si el amor a ti y a los hermanos no fuera mi única pretensión. Encontrarme contigo es hacer míos tus planes, abriéndome de par en par a los proyectos de tu corazón inmenso. Encontrarme contigo es hablar en el santuario interior de mi ser, soñando contigo, con tu iglesia, con tu humanidad sedienta de ti.